¡Ay, qué rico! ¡No, no! ¡Es el mejor pudín que he probado en mi vida! ¡He dicho! ¡Nicolás! ¡Que no te escuche Peter! ¡Se va a poner celoso! Pero sí, Chabela Estaba riquísimo ¡Cuánto me alegra que les guste! ¡Cuidado! ¡Se va a quemar! ¡Está muy caliente! ¡Ay, Nicolás! ¡No, no, no! ¡No importa! ¡Está muy rico! ¿Por qué no se grie tanto, Chabela? ¡Cállate, monga! ¡Deja que no sea ingrediente! ¡Eso está buenazo! Usted va a hacer todo lo que una abuelita haría por sus nietos Sí, sí Bueno, pero, ojo La nona también no se engríe, ¿no? A su manera Ella nos manda de viaje Nos deposita nuestra plata De rato en rato Sí, claro También no se engríe Pero no hace un pudín tan rico como este Ni mi nona ni mi mamá Bueno, es que la señora Francesca Es una mujer de negocios Ella tiene otras ocupaciones Ay, Chabela No la justifiques Pero bueno Tampoco somos quien para juzgarla, ¿verdad? Lo importante es que estás aquí Para que no se engríeas como si fuéramos tus nietos Qué rico ¿Hay más? Sí, claro Ay, ¿sabe qué? Ha sobrado bastante chocolate Le voy a llevar una tacita a su mamá Niña, ¿sabe qué hay más? Sí, claro Sí, te lo sigo Señor de las casas Paz, guerra Perdón ¿Ah? ¿Quiere que llame al arquitecta guerra? ¿Y qué querría yo conversar con el arquitecta guerra? Acabo de entrar a su oficina y dijo su nombre Paz, guerra Sí Ah, no, no Me refería a un libro de León Tolstoy La paz y la guerra Lo estoy leyendo de noche Es un gran libro El libro de Tolstoy se llama La guerra y la paz Señorita Giovanna ¿Se le ofrece algo? Ah, sí Mandan esto de contabilidad ¿Qué es? Se trata de los últimos gastos de la familia González Ah, más botas de oro Y nobos de Biscuit No Se refiere a un viaje Para toda la familia Alrededor del mundo Empezando por un crucero Por las pirámides de Egipto ¿Un crucero por las pirámides de Egipto? Menciona a Paz guerra con dulzura Y se ríe de los gastos de los González Mi jefe está más loco que nunca Los González se van a Egipto Con estos disfraces La vamos a romper en Egipto ¿Quién dice que el dinero No da la felicidad? ¡Ya va! ¡Ya voy! ¡Ya estoy yendo! ¡Rodoljo! ¡Rodoljo! ¿Qué haces aquí? Me escapé un ratito del trabajo Ay, es que esa vieja te estresa, Di ¿Mada? No No deberías referirte a ella de esa manera Ay, discúlpame, Rodoljo Pero Desde que la conocí Me di cuenta que no es buena persona Bueno Tiene sus cosas como cualquiera Bueno Nos vamos a pasar todo el rato Hablando de la pancha maldina ¿De quién? Pancha le dicen en mi tierra A las franciscas Ah, no, 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 no ¿Y entonces? Hace un momento Estuvimos en la casa Y escuché algo que me dejó intrigado ¿Ah, sí? Sí ¿Qué fue? Dijiste que yo era tu xerete ¿Eso dije? Sí ¿Pero cómo voy a decir que eres mi xerete Si no eres mi xerete? Lo mismo digo yo Rodoljo ¿Quieres ser mi xerete? Ya no quiero vivir a la deriva Ocultando lo mucho que te quiero Y que por tu amor me muero ¿Quién no quiere ser feliz? Alguna vez No estoy Señora Isabela Le traje un chocolate caliente ¿Pero es que no entiende castellano? Disculpe que insista, señora Isabela, pero... Pase Póngalo ahí Y hágame el favor de retirarse ¿Pero quién se ha creído que es para mirarme con esa cara? Solo soy la sirvienta, señora No es necesario que siga mintiendo, señora Sé perfectamente quién es usted No hueles, mi amor Yo no he pesado nada Ay, tonto Me refiero al olor de la primavera Es tan romántico Sí, claro Ay, ustedes los hombres no sienten nada Claro que sentimos, mi amor Solo que no nos gusta decirlo Mi amor Tú sabes que los hombres no nos gusta decir lo que sentimos Ajá Se lo tienes Claro que sabes No sabe quién soy, señora Isabela Conozco a su madre desde hace muchos años Sabe perfectamente a lo que me refiero No No lo sé Sí lo sabe Y ni piense que va a ganarse mi cariño ¿Por qué me dice eso? Porque está aquí en mi casa Para recuperar el tiempo perdido Tiempo perdido Señora No sé por qué me está diciendo todo esto Yo Yo quisiera Porque usted Es la mujer Que me trajo al mundo No sé por qué me está diciendo todo esto ¿Verdita? Estás Igualita a la Cleopatra Igualita a su momia, mamá Vago, venga un reto Venga un reto Venga un reto ¿Quieres ir de viaje? Perdón, perdón, perdón Esa amiguita de Fernanda Se le estaba tirando encima ¿Y a él no le disgustaba eso? No puede ser Felizmente le di su merecida esa mocosa ¿Por qué se nota que está haciéndole imposible por quitártelo? ¿Le pegaste? Sí, un poquito ¿Cómo para asustarla, pues hijita? Tenía que sacar la cara por ti ¿Ah? Porque yo por mis hijos mato